chicos 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 tengo chisme, tengo chisme, tengo chisme, pero es que no, 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 no lo puede saber harta porque el chisme no lo puede saber harta que es lo que yo no puedo saber maldita infragante que bonita planta he escuchado mi precioso, bonito, irrepetible nombre por estas bellas tierras de casa que es lo que no puedo saber mira yo no soy un reposabrazos que vale pues si actualmente eres un reposabrazos vale y yo soy un vaso, por mucho que me muerdas no te preocupes Max me ha mordido mucho más fuerte que tú porque como te muerdo más bueno el caso es que chisme tienes, yo me quiero enterar porque si no Natalia me va a matar porque si yo no encuentro todos los chismes de la casa a Natalia pues Natalia me va a dejar o sea que tienes una opción, contármelo a mi me da igual porque yo tengo todo el chisme de esta casa y no te lo voy a decir ¿por qué no me lo vas a decir? bueno pues que pena hoy duermes en el olivo mira que chulo justo a lo que le tengo alergia mi padre no me conoce de nada pues mira que bien yo también le tengo miedo a alergia miedo a todo bueno yo me voy, adiós hasta luego ya me contarás el chisme bueno vale que sepas que va sobre Andrea ¿cómo? pues como lo escuchas así que bueno yo no me voy a contar el chisme harta pero sé que Abril me cae fatal pero se lo tengo que contar a Abril porque yo quiero recuperar esos momentos en los que estaba yo con Abril en plan pero de chisme digo eh nada más vale ahí hasta Abril la vamos a soltar Abril, 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 Abril ay que pija con ahí como si estuviera tomando un café no ves que estaba bebiendo agua chica ay madre mía como si estuviera tomándose un café o algo así bueno va que quieres está vacío sí va así pero bueno da igual tengo chisme chisme, chisme, chisme chisme chisme, chisme chisme, chisme chisme, chisme bueno ya sí menos no el chisme ya sabes como nosotras que nos consume y lo siento mucho pero tenemos que llevarnos bien aquí bueno vale si yo por el chisme hago lo que sea así que Abril te voy a contar el chisme y va sobre Andrea 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 de la triple A sí mira mira te cuento el chisme vale pero la gente no lo puede saber porque es súper fuerte Max Max también se quería enterar del chisme bueno te lo voy a contar no puede ser no me lo creo es que en serio en serio en serio y bueno tengo la teoría no sé si es verdad o no así que habrá que descubrirlo pero gente antes de contaros todo el chisme darle un pedazo de like suscribiros activar la campanita ya sabéis el vlog el jueves y el domingo que esto nunca lo digo ya no me jodáis gente que se olvida pero para si tenéis la campanita activarla y sabréis todos los días que yo publique porque os va a saltar y bueno eso Abril ahora habrá que contarles el chisme ¿no? claro claro no os lo puedo contar aún ya bueno ya lo descubriréis a medida que vaya pasando el vídeo así que vamos quedaros con la intriga sí os quedáis con la intriga a mí me encanta dejaros con la intriga así que bueno vamos a a investigar ¿qué pasa? vale Abril como te he dicho vale Guille está muy raro ¿vale? se está comportando muy raro y aparte le he visto algo en el cuello que es imposible que sea un golpe porque imposible que le haya dado un golpe en el cuello verás y creo que es un chupetón vale vale para que lo veáis vamos a desafiar a Guille junto a Guille mira mira el cuello vale amor espera espera que va a llamar a alguien que está llamando a alguien mira 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 amor como que amor a ver que dice ¿cuanto tardas? ¿cuanto tardas? 20 minutos vale vale pues espera arriba ¿vale? vale te quiero te quiero pero ¿qué? te quiero pero ¿qué? vamos a pegarlo vamos a ir por si te has hecho va no 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 vamos a hacer ahora lo de la pregunta y vamos a decir Guille y a ver si esconder un chupetón ese vale vale no lo va a hacer muy mal hemos venido aquí que no me hemos despido con la nada hola Guille hombre que tal que que tal yes ¿eh? muy bien ¿el qué? ay mi Guille ay mi Guille bueno yo es que tengo que ir arriba a trabajar un rato y tengo que editar vídeos y demás ¿quieres decirme algo? ¿vídeos? ¿eh? ¿me está aquí? sí darte un abrazo el tiktok y muchas cosas necesito este ¿me puedo subir a caballito? ¿a caballito? es que tengo la espalda bastante 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 el cojín es que lo quiero ¿sí? es que lo quiero por el jugar es el frío cállate aquí hace un calor que lo flipa no hace un calor que va a estar fridando soy yo venga Guille va Guille eh bueno yo me voy para arriba sí me voy para arriba ¿vale? que voy a editar ahora nos vemos adiós lo ha escondido 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 aquí hace un calor impresionante mira hace un calor que escucháis el ventilador pues del calor que hace estamos locos que 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 o sea con los treinta y pico grados que eran encima hace calor eh mira además estaba así ay que calor hace que calor y así y le vemos es así hola chicas ¿cómo estás? de verdad Guille disimula mejor pero bueno ahora vamos a ir buscando pruebas por casa a ver si hay cosas de alguna chica imagínate que encontremos unos tacones tacones como la última vez que nos encontramos unos tacones entonces pues vamos a buscar por toda la casa y vamos a empezar por esta parte que esos armarios siempre buscamos por ahí pero es que estoy segura que algún día nos encontraremos algo así que vamos a buscar algo y a ver si hay algo de alguna chica vale chicos y la cosa es que vamos a esperar mejor por arriba porque claro imagínate o ahora aquí en la planta del medio no hay nada y hemos perdido todo nuestro tiempo entonces seguro que no hay nada en la planta yo os he dicho que en la normal y seguro había pero no creo entonces pues vamos a investigar por esta ruta a ver si no puedo pillar fíjate vamos a investigar por la planta esta de aquí del medio para ver si hay literalmente el sótano el salón la planta de arriba el patio este el patio de ahí perdón y la planta de arriba seis plantas ¿qué ha sido eso? bueno vamos se ha apagado la luz eso es una señal vamos a ver una señal de que está escuchando un como yo he escuchado ¿qué? y si creo que aquí hay alguien y creo que no es que creo que es harta y le podemos sacar un poco de tema a harta pregunto no le sobra a Andrea así que ¿alta? ¿tú has corto grande? ¿qué haces? jarabilla jarabilla a preferir jarabilla vale creo que por aquí está harta si no me equivoco alta ¿alta? tarta está en la gaming está en la gaming está en la gaming vale ¡alta! hola espera espera ya puede ¿qué queréis? hasta te voy a enseñar lo que hay en la gaming en tres dos uno madre de ali es que no paras de vacilar bueno vale vale voy a abrir voy a abrir 3 2 1 ¿qué pasa? que no se abre que tienes que tienes ahí encerrado nada es que está con una llave que bueno que es un poco misterio da igual vale ¿qué pasa? a ver la cosa es que alta 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 ya sé que me llamo alta alta vale bueno la cosa es que si tú has visto alguna vez a Andrea por aquí por aquí obvio hace tres semanas bueno lo digo actualmente no obviamente no no ¿y tú quieres que vuelva? no ya no aconsejo que sí no que sí no que sí que sí que os habéis reconciliado aquí para buscar a Andrea para volver a vuestra antigua amistad nada que sea eres ¿eh? porque no ¿qué dices tú? ¡eh! estúpida ¡eh! fea venga genial sí todo super bien vamos ya lo veo la cosa es que tú sabes que Andrea y Guille se querían mucho sí muchísima amosa André me quería no, pero Guille quería a Andrea claro sí bueno, sí, también cuando estaba ahí entonces ¿tú crees que hay alguna posibilidad de que bueno, te lo voy a contar ya no la hay, no la imposible la cosa es que hemos encontrado a Guille con un chupetón en el cuello o sea y creemos que es de Andrea no, no, no porque Andrea no, Andrea no porque Guille ha llamado a alguien y ha dicho mi amor ¿cómo estás? ¿cuánto te queda? ¿20 minutos para llegar? bueno, Guille tenía una exnovia hace mucho tiempo a lo mejor ha vuelto pero no sabemos si eso es pues no sé a mí me voy a dejarme en paz yo no quiero saber nada a Andrea porque después me vendrá Natalia y no 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 vale, pues no lo decís ya o qué es que si no me voy porque yo no quiero saber nada a Andrea porque si no va a por matarme la pregunta era si a mi padre me da igual que Natalia te mate ya, pero amigo no seas egoísta tienes que pensar con los demás muy bien muy bien a mí no me voy a matar bueno, ya, que sí, queridos, que yo no sé qué pesado de verdad ya, ya, ya yo de verdad que no me he hecho normal, eh no me he hecho normal, porque ya no me he hecho normal porque... no, no es normal espera, espera, espera ¿has escuchado el timbre? el timbre control, está picando un troco corre, vamos vamos a subir vale, vale sube, 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 corre pero corre vale, vale, vale vamos a ayudarnos aquí, ¿vale? ahora vamos a quedarnos aquí y vamos a espirar espirar y espirar ¿qué? perfecto que nos van a pelear si nos quedamos aquí hombre, claro vale, vamos abajo vamos abajo y vamos a esperar a ver Kille a ver si hace algo o algo claro, claro vale, vale así que creo que Kille sigue en el sofá si no me equivoco porque se había ido a deitar arriba pero aún no estaba en la gaming es verdad y tampoco está en la normal porque hemos ido al principio hemos ido al principio a la normal entonces creo que se ha vuelto abajo y que solo se estaba escondiendo y bueno vamos a bajar abajo vale, vale, vale falsa alarma chicos no había subido a nadie ni nada era nuestra creatividad a ver, pues subo ¿me has avisado? ¿きe? ¿qué? porque está aquí no hace falta creo que están en los armarios de abajo si yo no si yo mira para mi y yo que los doy pues y no así mucho ruido no pueden ir tranquilo si, si, no, y cierro la fuerte si no, Max entra no, no, que queremos entrar eh... no, es que no se puede no se puede aparte es que está el techo fatal se os puede caer en la cabeza así que mejor quedarse aquí y yo en una horita, dos horitas, tres horitas algo, ¿vale? si un día ya te pasa aquí pasa algo, Abril, aquí pasa algo es que yo creo que aquí está la chica yo creo que aquí está André C vale, eh ¿te has escuchado que ella ya ha echado el pestillo? en plan, siempre suena un clic cuando echas el pestillo porque dan a los tres botones y suena clic cuando le quitas a ver, a ver, a ver uno, dos, tres y... creo que sí que... no, no no, no no que no lo ha hecho pasa Alberto mira 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 Alberto pasa mira Odyssey ves lo había dejado así claro es que ibas junto pero lo que no sé es que si tiene una amiga de verdad o a lo mejor es una nuestra y es que se me enfiestan con cosimos y está con una chica y no te has ocurrido hay alguien ahi hola asi que guiña estas con una venga no venga va no te puedo abrir ahora a creer no te puedo abrir ahora a creer